Puedo dejar de pensar en este juego Así que vamos a ver si continuamos un ratito más Son las 3, por lo menos hasta las 6, ¿vale? Pulsamos Y pulsamos Versus R1 De instalar a todos los rivales cercanos a Tremense Es muy útil cuando estás rodeado R1 No funciona, no hace nada Ahora Joder ¡Hombre, guay! Ya hemos comido estos más aquí liados otra vez Ya me he puesto el anillo y toda la leche Linofeto Elixir Yo estoy enganchadísimo a esto, tíos Joder, macho Final Fantasy, Final Fantasy, tío Hace mentira que haya gente Que no le moleste el juego Mola un huevo el drenaje Aunque es un pelín lento, ¿eh? Pero mala mucho Ni un alma, ¿dónde estará la gente? Eso digo yo ¿Eh? Se cerró la puerta Ah, aquí hay otro objeto Monea rara No hay más por este lado No, no hay más Vale Ahora el ascensor Joder, chaval Y si Vaya tela, ¿no? Esta ciudad me da la rara Pero, o sea, a mí también Noctis no me gusta Noctis no me gusta Segunda planta de administración Tercera reunión de lavanderos Ascensor central hangar Quinta planta ¿Cómo se siente ser poderoso? No puedo ayudar a tus amigos Si no puedes ayudar a ti Sube lo más alto Tengo que superar lo que yo tengo en la mano A Ardyn Claro Viaje gratuito, tío Encima que les hacemos viajar Esconderse ¿De quién? Este que me pongo a que me puedo esconder aquí Aquí hay un objeto ¿Puedes simplemente sentirse el aire de desesperación? ¡Hombre, Bernie! ¿Qué pasa, tío? IMPERIALES SUPERPODEROSOS Espero, Bernie, que te hayas pasado el Final Fantasy, tío Si no, esto lo voy a destripar Hay infantes descontrolados melodiando por toda la zona Y evita a su cambio de división, esconderte los recuegos para evitar alerzarlos y recuperar PM Estos no se ven como los MTs típicos ¿Esconderse? Debe ser cansado tener que correr todo el tiempo Esa magia es una desesperación royal Eh, 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 está ahí Me tengo que esconder Escóndete Vale, vale, Bernie Por si acaso, tío Si no, te lo iba a destripar Ahí este ¿Qué pasa? Que si no me ve, no... No tal, ¿no? Ah, yo te mato y termino antes, tío Coño, esconderse A la porra A ver, un segundito Vale, pues yo como no me lo paso a Bernie me lo quiero pasar Y la historia es una puta pasada, tío Es una gozada, tío Lo estoy disfrutando mucho Recoger la juntura de mi trilo Ah, aquí hay otro objeto Libro antiguo ¿Por dónde coño es? Es por aquí Por ahí no es Sí, me acabo de dar cuenta Que por ahí no es Me acabo de dar cuenta, tío Por aquí Y ahora por aquí Recoger Hostia Susto me ha pegado Poción Hay algo diferente Con ellos Hay algo Y 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 algo ¿Qué es para guardar? ¿Cambiar de ruta? No, no, no Yo Sí, sí Yo a Noctis No quiero Bueno, vamos a grabar aquí Total Ah, sí Por si acaso No sé Ya sé Que mejor Donde tengo que volver a empezar Desde el otro Y paso Vamos, abre Hace falta una llave especial ¿En serio? Hostia Tu puta vida Qué susto Aquí está La llave Aquí está Tarjeta de seguridad Te la parece De modo sigilo Yo no soy muy sigiloso Guay, tío Yo Yo soy de los que van a saco paco No tengo tanta paciencia Ha ruido Cuando todavía te voy a pegar Un sopla Mocos Por aquí Vamos ¿Están todos muertos o qué? Eso sería raro Aquí hay un huequito Que seguro que hay cosas interesantes Para mí Hombre, eso está muy bien Un Omni-Elixir Vamos Eh, pronto Eh, Dios tu puta madre Cago en Todo lo que se menea Pero que sustos Joder Ni que fuera un juego de terror esto Tú La hostia Eso mueve algo Por aquí Ah, eso sí, tío Claro Es normal En tu caso Bernie Lo tendrás que jugar Cuando no estén ellos, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay un huevo Malo Malo Que os deen a todos, hombre Pesados No sé si será Aquí Aquí Las portas de interruptor están codificadas sobre el nube de seguridad Configura la tarjeta de acceso donde termine de seguridad a la planta Vamos a grabar Que leches Vale, vale, vale Yo lo dejé bien El principio Y lo tuve que dejar Porque lo querré hacer en directo Ese juego, tío Vale, terminal está aquí Me parece un cajero automático Vamos a sacar pasta Vale, ya se ha codificado Vale, ya se ha codificado Alamos Acceso a nivel 2 Zones autorizadas Operariz Eh, eh, ya Yo en inglés, tío Y se abrió Es casi muy práctico en mi inglés, tío ¿Sabes? Lo escucho y tal Y Con japonés no sé Pero sí Lo suyo de estos jueves Escuchalo en japonés Estás muerto, chaval Uah, Ordin Qué guantazo Que tiene Sard En serio ¿Pas cerras todos? Hay multi, sí Hay multi Dice Güey que sí Abre Se mueve Seremos por aquí Tu puta madre Susto De verdad que es que Recojamos un ultra elixir Y por aquí A avanzar Vamos Joder, Bernie Vete descargándolo ya, Bernie No Ya voy Ya voy Tío Ya estoy ahí Hostia Los desterraré igual Parece Ya sé que sí Pues menos mal que mandaba el anillito Que si nos Ah, por aquí Avanzar Vamos Noctis Rescátate a pronto ya Estoy aquí Hola amigo A ver Yo creo que es una ilusión Que no es él ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Utiliza la tarjeta Para ir hasta arriba Lo sabía Que eso no era pronto Está jugando con mi mente El cabrón este Muy bien Muy bien Yo es que quiero saber Cómo se termina El juego Tío Acceso a nivel 3 Zones Autorizado Esa es una de mis favoritas personales Ah, deberías haber visto el look en tu cara Aquí Aquí hay un objeto La próxima vez Puede realmente ser tu amigo Ahí está Aquí Otro objeto Sí, claro No juegas de asos Para que tú ahora me pegues Vale, White Ahora cuando eso Ya me pongo a jugar contigo Tío Si tengo tiempo Porque de las 7 Me tengo que ir al curro Recogemos aquí El antiguo Vale Vamos A la parte más alta Va Ahora el andillito Está muy guapo ¿Eh? Entonces mataros a distancia Mola que te cagas Pero por aquí no es ¿Por qué no tiene que ser? A ver ¿Es ese o por aquí? ¡Berni! No me spoilees Cabrón Más Si la niña me pertenece Es de mi amada Luna Freya Vamos a la quitar Kit médico Núcleo Magitech Y aquí no hay nada ¿Y por dónde cojones Tengo que ir? ¿Qué dices? Nada Madre que te parió 100 flexiones me debes Cabrón Por ahí pero ¿Por qué no hay ningún hueco? Ah Espérate Claro Por aquí No es por ahí No Pues es por aquí Eh Si es por ahí Con lo guapo que está el anillo Me lo van a quitar Que malo eres Bernie ¿Y quién me lo quita? Mala gente Quitarme algo Que me Que me encante Me es tan útil Tío No puede ser El Comrades ¿Ese vale 20 pavos? ¿El Comrades? ¿Qué es eso de Comrades Tío? Tío? Eh Pues aquí tampoco hay nada ¿Qué coño? ¿Dónde es? ¿Ah sí? ¿Ah sí? Espérate que lo miro Pagos 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 de expansión A ver Si es este Espera A ver este Hermanos de Armas Vale 20 pavos Este no es A ver Métete en la piel De no sé qué leches A ver Este es el episodio De Ignes Que vale 5 pavos Descarga ya esto A ver Episodio de pronto 5 pavos Y este será el de Gladio 5 pavos Pues es verdad No es gratuito Tío Son 20 pavos Juegan online ¿Qué dices? A ver Este me ha dicho Que estaba gratis Ah pues no voy a poder jugar Yo tampoco También soy pobre También soy pobre Padre expansión Complemento 20 pavos Yo tengo el festival De los asesinos Ah que me lo voy a descargar A ver A ver A ver A ver Pero con Multiplayer Spassion 20 pavos Pues no No es gratuito No Ay que putada Es que putada ¿No? Porque a mí también me gustaría jugar Al multiplayer Estoy mirando los complementos ¿Eh? Claro Igual que yo Yo tengo la masa mune Y tengo Mira La masa mune Que la tengo aquí Complemento Y la descargo Pero en lo online No Son 20 pavos Tío No jodas 20 pavos Tío También tengo la cesta Gourmet Joder Bueno Pues nada Seguiremos jugando Tío Yo no puedo jugar Al online Tampoco Vale A ver Vamos a seguir con el juego Era costumbre Bernie Tío Ay ¿Por qué coño Tengo que ir ahora Bernie? ¿Por qué? No quiero cambiar de ruta ¿Por dónde coño es? Vale ¿Aquí? No Ya Pero es que el punto rojo No me lleva a ningún lado Tengo que subir a lo más alto No tengo que bajar Entonces se va por aquí A mí tampoco Bernie No No le encuentro un juego Que valga tanta pasta Tío Lógica Para que valga tanto dinero Tío Sinceramente Te lo digo A mí tampoco me ha molado Nada Vale Aquí No hay nada El puntito está ahí Y si me voy por aquí Llego a esta habitación Que no hay nada Actualizo la tarjeta Para llegar arriba Vale Bueno Vale Claro Por eso digo Que es que hay juegos Mucho mejores Nene Que es que no entiendo Esto ya está actualizado Es que no entiendo el Monster Hunter ese tío ¿Verdad? O sea No sé, yo lo voy a tener porque Con quien comparta la cuenta se lo va a pillar ¿Vale? Pero yo no me lo voy a pillar Tienes que meter la llave en el cajero ¿Vale? Pero en cual de todos eso ya lo he hecho A ver Ah Oh, es solo tan injusto Ah, vale, vale, vale Ech, hijo de Cago en Todos tus muertos Sus tomas pegado Voy a pegar salto Vale, vale, es por esa otra puerta de ahí ahora Vale Ábrete, es eso, amor Vale Y ahora hay una tercera que es aquella Que se desbloqueará Vale, vale, vale No hay nada No hay nada Venga Arriba No hay nada No hay nada No hay nada ¿Habrá que arreglarle el ascensor? No hay nada 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 Lo hemos estado mirando Lo hemos estado mirando Y no es gratuito ¿En serio? ¿En serio? Pobrecito ¿Qué le ha pasado a una, no? Joder, macho A este seguro que no lo podré desterrar Por aquí Ah, pobrecito, tío Pobrecito Lo siento mucho, guay, tío A mí me encantan los perros Sí, tío No Pues normal, tío O sea, es que es lógico Es que es normal, nano Ay, Dios ¿Qué le ha pasado a una, no? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? No hay nada Para accionar ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Pero qué dices? Pues sí, tío Joder, nano Pues sí, tío, normal No me jodas Pero si aquí me pone Que es aquí Activa el ascensor central Ah, aquí es Míralo Tarjeta del ascensor Todo listo Qué cabrones son De verdad Ay, tío Qué putada Pues sí, tío Pues sí, tío Y desgraciado Jame en paz, tío ¿Qué será? Resiste herido No sé qué leches Ay, guay Ya me ha puesto triste El perrito, tío A ver A ver Se subo por aquí Dinamo Vale Por aquí no es Vale Subimos por aquí Venga, Bernie Luego te veo, tío Ah, será por aquí ahora Duérmelo, duérmelo Claro que sí Hostia, el gordo El gordo Por aquí Ahora bien sé Te voy a meter Una pata en los morros Cuando te vea Y me voy a quedar Más a gusto Ah, no Si no lo he activado todavía Y de dónde Ah, mirad Ahí Aquí está Aquí estás Aquí estás Aquí estás Vale Misión cumplida La pugna La pugna de Rey Vale Vamos a ir A por el ascenso Que ya te ve Energía No me joda ¿Qué dices? ¿En serio? Ay, arde un cota De coja Te voy a reventar El hocico Qué cabrón O sea Qué mala baba Tienes, tío Hombrecillo Bienvenido ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? No No me ha matado No Me ha tirado Pero no me ha matado A ver Oh, no Le ha dado Una freya Joder Joder Ah, a mí Ah, a mí Ah, a mí Caelum Dirígete a lo más alto No seas malo Y quédate, hombre Eso puede cambiar Ah, ya la tengo puesta Vale Vale A ver Quiero recoger Acuda al gobierno De acuerdo Si es preciso No contactes con nadie No, no, no Vale Examinar ¿Puedes examinarlo? Recoger No te encontrará No te encontrará en el furgo del lamo Y aún así Actúo con un mumpere Frente al imperio Los ojos De una freya Acepta que sufres en vano Tu hermano Noctis es indigno De tu sacrificio De la espada De su padre O sea, cabrón Recoger Te enviaré una escolta argentiana Y tú debes regresar a Tenebra Y refugiarse en el palacio Estaría una sensatez Permanecer en Lucis El imperio teme el pacto Con el arquero Y te busca Mucho cuidado Ramos Recoger El exil Vale Vamos A continuar Bueno, padre Vamos a ver Lo que tu espada Puede hacer Joder Que hostias Mete esta espada ¿No? La hostia Hombre Pero por supuesto Que se ven mucho mejor No es tan difícil Sin tus Puedes Puedes ¿Verdad? Mira esto Cello, mira A la porra Todos Vale Ultra Elixir Y aquí hay algo Punto de mi trilo ¿No puedes sentirse El aire de desplazamiento? ¿Has escuchado eso? Hay algo De ahí Va a pasar Que te voy a reventar Y los cinco Cuando te voy a arder Eh Gas Venenoso ¿De dónde viene? Me jodas Me ha envenenado El cabrón Ahora Si está De ventilación Sí ¿Y dónde está? A ver si está aquí Ah Míralo Aquí está No más Si está De ventilación Aquí no hay Ah vale Al ser me acceso Me tendré que descansar En esas partes Para poder llegar Ah vale Vamos vamos Que llegas No me jodas No me jodas Fuera de vista Muere Hola Hola Omni elixir Aquí no está Y nada Joder Vamos 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 Tío Uff Otra vez Aquí Vale A ver si encuentro el camino Sin que me muera Muerto Esta espada Me está gustando Muchísimo Musculatina Muy bien Pero Como yo Ah Ahora está en verde Examinar Vamos Actívate Despejame el veneno Esto es asqueroso Buah Esta es mala Mola Un puñado Vale 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 Vale